Quédame a tu lado Me dio buen resultado Me siento decirte que al final Eso no ha funcionado Fue la segunda cuenta que perdió Más de la cuenta que sacó Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él lo fue diseñado Si esto es nuevo algo DJ Biberón en la mezcla Y siempre fuiste tú Que nacimos en mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo el resentimiento Y también tú puedes provocarme Hoy no quiero reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitando otras caricias Para olvidarte Oye ¡Ey! ¡Para que acá no te lo vamos a hacer! ¡Todo el mundo cantando conmigo! ¡Ella como que dice! Porque si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito En tus siguientes palabras Soy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Para entender Que me querías Pero con todo eso es ¿Cómo lo dice? Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No, Diego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lograrle que Y siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió de carmen Yo acepto mi derrota Ser feliz ¡Oye! Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por esta soñadora Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu sento de tensión Ni tengo que asimilar Que es esto Ya no estoy Dentro de tu corazón Vamos a cantar un chico 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 Como adentro de tu corazón Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo en la ciudad Por tu desaparición Intento disimilar Que es esto Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar ¿Cómo es? Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con lo madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Me llamaste a cobardas Y cuercas la bocina Es tarde yo pensaba Que estabas ya dormida Tú fuiste de mi casa Llena de altanería Diciendo que en la vida Jamás te volverías ¿Qué extrañas mis cariños? Si así cuando te decía Tu cuerpo está temblando Me está llegando el día Necesitas caliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te querías Yo también te querías Siento tanto DJ Biberón En la mezcla Que estés arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy no sé más Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo días No te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Y aún estoy de pie Ya pasaron tres semanas Y mi fe Se escarró por la ventana Ya contestó El teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias Escuchar que me extrañabas Aunque fuera Contra más de tus mentiras Pero me quedé esperando Y esperando Que has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente Me vistieron De total indiferencia Y estas ganas de abrazarte Sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo De no verte Y seguirme preguntando ¿Cómo acá dice? No sé a dónde No sé a dónde No sé a dónde No sé a dónde J.B. Belmont In the mix J.B. Belmont J.B. Belmont J.B. Belmont Como es Al principio Un poquito Me buscabas Y eso mal que a mí Me consolaba De me desapareciste Cómo hago entre mis manos Solo han sido Trece semanas Y yo siento Oye Oye J.B. Belmont J.B. Belmont